¡Patrulla canina, todos a una! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Todos los cachorros a sus puestos! ¡Perretes, tenemos una misión de rescate esperando! ¡Es hora de echar un vistazo a nuestras misiones! Para activar el ordenador de misiones, pulsa el botón A. ¡Patrulla canina, al centro de mando! ¡Adiós! ¡Patrulla canina! ¡La granjera Juni ha informado de que algunos patitos se han caído dentro de un agujero cerca de la granja! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Necesitamos atravesar el laberinto de maíz para llegar hasta los patitos! ¡Chis puede usar su super olfato para encontrar el camino a través del maizal! ¡Entonces Marshall puede usar sus cañones de agua para rellenar el agujero y así los patitos podrán salir nadando! ¡Sky va a vigilar a los patitos desde el cielo! ¡Rubble tiene que despejar las rocas del camino para que Marshall pueda llegar hasta los patos! ¡Vale, patrulla canina! ¡Vamos a salvar a esos patitos! ¡Vale, patrulla canina! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Chase! Para llegar hasta los patitos, atraviesa el laberinto de maíz de la granja de la granjera Yumi. Sigue el camino para llegar al laberinto. Mueve el stitch izquierdo para ayudar a Chase a moverse en esa dirección. ¡Lo has conseguido! Ahora sigue el camino para llegar al laberinto de maíz. ¡Has recogido una galletita! Recoge las galletitas para cachorro que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro al final de cada misión. Algunas veces tienes que llegar más alto. Pulsa el botón B mientras te mueves para saltar en esa dirección. ¡Qué guay! Ahora intenta saltar hasta aquí arriba. Pulsa un salto súper guay. Para saltar más alto, pulsa el botón B mientras tu cachorro está en el aire. ¡Tan increíble! Ahora vamos a movernos y a saltar para salvar a esos patitos. Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres. Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres. Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca. ¡Has recogido una huella de pata dorada! ¡Bonito trabajo! Hay cinco huellas de pata dorada para recoger en cada misión. Si las encuentras todas, obtendrás una sorpresa extra. Recoge las huellas de pata dorada cuando las encuentres. Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedes. Hay un agujero en el camino. Fíjate en los ganchos de ahí arriba. Chase puede usar su red en los ganchos para botar más alto y conseguir pasar. Para ayudar a Chase a lanzar su red, pulsa el botón Y. Ahora coloca a Chase sobre la red para empezar. ¡Tan increíble! Ahora salta sobre la red para botar. ¡Buen trabajo! Has usado la red para pasar. ¡Sigue avanzando! ¿Ves la cuerda? Puedes agarrar la cuerda moviéndola y pulsando el botón B. Cuando hayas agarrado la cuerda, muévela hacia la izquierda para tirar de ella. Para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Los patitos están pasando el buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando. ¿Has visto ese tronco? ¡No hay manera de que Chase pase! ¡Parece que va a necesitar la ayuda de Skye! Si tienes que avisar a la patrulla canina, pulsa el botón X. Skye ha movido el tronco para que Chase pueda seguir avanzando. ¡Ahora podemos seguir avanzando! Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas. Escoge la habilidad de cachorro que debes usar. ¡Casi se hace! ¡Corre perfecto! Mira, has ayudado a Chase a encontrar el laberinto de maíz. Chase puede usar su super olfato para encontrar el camino a través del laberinto de maíz. Para usar el super olfato de Chase pulsa el botón A. ¡Vale, allá vamos! Chase puede encontrar el camino a través del maizal usando su nariz. Pulsa el botón B para ayudarle a olfatear el rastro. ¡Eso es! Ahora sigue el rastro de olor para encontrar la salida del laberinto. Hay una huella de pata dorada por aquí cerca. Recuerda, puedes pulsar el botón B para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto. Recuerda, puedes pulsar el botón B para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto. ¡Has conseguido las galletitas de ca... Recuerda, puedes pulsar el botón B para ayudar a... Has ayudado a Chase a encontrar el camino hasta los patitos. Ahora ayuda a Marshall a seguir el camino hasta el agujero. Y usa sus cañones de agua para rellenarlo y hacer que los patitos puedan salir nadando. ¡Marshall! ¡Sigamos por este camino! Para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Has conseguido una huella de pata! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales Galletita de Cachor. Cuando está demasiado lejos para saltar, Marshall usa sus cañones de agua para desplazarse. Para ayudar a Marshall a cruzar, pulsa el botón Y. ¡Estupendo trabajo! ¡Has ayudado a Marshall a cruzar! ¡Sigue avanzando para llegar hasta esos patitos! ¡Sigue avanzando para ayudar a Marshall! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Estas rocas están bloqueando el camino! ¡Necesitamos a Rubble para que use su excavadora para moverlas! ¡Elige qué habilidad de cachorro usar! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Hay una huella de pata dorada por aquí cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Has recogido todas las galletitas de cachorro de esta misión de rescate! ¡Marshal ha encontrado a los patitos! ¡Vale! ¡Ahora ayuda a Marshal a usar sus cañones de agua para rellenar ese agujero y rescatar a los patitos! ¡Pone en marcha los cañones de agua pulsando el botón A! ¡Ahora ayuda a Marshal a apuntar los cañones de agua hacia el agujero! ¡Mueve el chorro de agua moviendo el stick izquierdo! ¡Apunta el chorro de agua hacia el agujero para que suba el nivel del agua! ¡Ya está casi a punto! ¡Sigue así! ¡Lo has conseguido! ¡Has ayudado a Marshal a salvar a los patitos! ¡Lo conseguimos! ¡Los patitos están a salvo y felices! ¡Buen trabajo, patrulla canina! ¡Al tener tantas galletitas para cachorro has ganado una galletita de platino! ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado la foto de esta misión de rescate! ¡Puedes ver las fotos otra vez seleccionando la misión de rescate y pulsando el botón X! ¡Cachorros, tenemos una nueva misión! ¡Salva a las ovejas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!